Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo un unboxing de un micrófono que aún está entre los mejores de su categoría. Si no el mejor, bajo mi punto de vista. Este tipo de micrófono puedes montarlo en tu cámara para grabar tu blog, tus vacaciones o cualquier otro tipo de vídeo en el que quieras obtener un sonido sobresaliente. Pero no, no solo voy a desempaquetar y mostrártelo. Al igual que hice con el extensor, el repetidor o punto de acceso Wi-Fi, cuyo vídeo te dejo aquí arriba, En este vídeo también os voy a dar rápidamente una serie de sencillas explicaciones sobre los conceptos tecnológicos que acompañan a este micrófono del fabricante Rode. Bueno, pues esta es la cajita que aún no he abierto. Vamos a empezar leyendo un poquito todo lo que hay alrededor de ella, muy rápidamente, explicando los conceptos de manera sencilla para que no se haga este vídeo de unboxing, un tostón. Bueno, vamos a ver. Rode. Rode es la marca, el fabricante del micrófono, muy conocido en el mundo del audio y del blogging. Los que son blogueros y que hacen videoblogs conocerán muy bien esta marca, por supuesto. El modelo, esta es la marca y el modelo es el VideoMic Pro Plus. Importante porque el modelo anterior no llevaba la Plus, el actual sí. Y esto conlleva una serie de avances y mejoras con respecto al producto, al modelo anterior. Aquí hacen mención también a otro fabricante llamado Ricote. Este fabricante es el que proporciona la montura o suspensión empleada para anular, en la medida de lo posible, la acción del viento y demás vibraciones. Ahora cuando lo abra, lo verás mejor. Bueno, seguimos. Tiene 10 años de garantía, integrado lo que es la suspensión Lire de Ricote. Como ves, viene con una batería modelo LB1 de iones de litio, de la que dicen que con carga completa, el micrófono puede permanecer en activo, funcionando 100 horas. Esto significa que tiene una forma optimizada, es traducirlo al castellano. Tiene una forma optimizada para lo que es para la protección contra el viento. Al igual que con la ropa suele ocurrir lo mismo, que son wind shield. Bueno, sigamos con más conceptos. Aquí viene en castellano, en inglés, en chino, en coreano, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por aquí. On Camera Shotgun Microphone significa que es un micrófono que se acopla en la cámara y es de tipo shotgun. Es decir, es de tipo escopeta, por su forma, ¿vale? Lógicamente. Con forma cilíndrica, tipo escopeta, tipo rifle. También algunos la denominan así. Nos indican también que el micrófono tiene un filtro de paso alto de dos etapas. Hay gente que le llama paso alto, con O, y otros pasa alto, con A. Sin complicártelo mucho, un filtro paso alto lo que hace básicamente es permitir el paso de las frecuencias altas. Atenuando o suavizando en la medida de lo posible las bajas frecuencias. En concreto, atenúa aquellas que se produzcan a partir de una frecuencia concreta, preestablecida, que se llama frecuencia de corte. Hay dispositivos en los que puedes modificar esa frecuencia de corte y otros dispositivos en los que viene fija esa frecuencia de corte. A partir de la cual filtra, ¿de acuerdo? Y atenúa en el lado contrario. Los que vengáis del área de electrónica, por ejemplo, entre otras, conoceréis muy bien este tipo de filtros. Y estarás preguntándote, vale, si eso es la teoría, ¿pero para qué sirve un filtro paso alto que atenúe las bajas frecuencias? Pues muy sencillo. Normalmente las grabaciones en directo, en voz, en conciertos y demás, generan mucho ruido sonoro que corresponde a las bajas frecuencias. Mucho ruido de graves. Los tonos graves son los que se generan en bajas frecuencias. Bueno, pues los graves descontrolados, por así decirlo, que se suelen dar en los directos, deben ser anulados o atenuados. Pues el filtro paso alto sirve para eso mismo. Sonidos como el ruido del tráfico o del aire acondicionado de fondo, por ejemplo, también se deberían atenuar con este tipo de micrófono y su correspondiente filtro. Y que sea de dos etapas, viene a decir que hace uso de no solo un mecanismo electrónico de filtrado, sino de dos procesos, dos etapas. Para que sea de dos etapas, el fabricante lógicamente hace que la electrónica y la tecnología aumente, ¿vale? Aumente en cierto grado, lógicamente, para llevar a cabo este proceso. Y lógicamente su coste también se ve repercutido en el cliente, en el precio del producto. Pero los resultados, ya os digo que son mejores con las dos etapas. Esto de las dos etapas puedes asemejarlo a las dos capas de pintura o dos manos de pintura que se suele dar cuando pintas una pared, por ejemplo. Dando dos manos de pintura vas a lograr mejores resultados, suprimiendo y subsonando posibles errores que la primera mano, por ejemplo, de pintura no pudo cubrir. Función de activado automático no tiene ningún misterio, alimentación mediante batería LB1 o dos baterías AA, o un cable micro USB y cable de sortie, sortie querrán decir desmontable. Bueno, esto lo que indica es que trae un cable TRS desmontable de 3,5 milímetros. TRS significa básicamente que en su interior, dentro de la camisa del cable, hay tres cables internamente, dos de ellos conductores y el tercero es de tierra. La terminación en ambos extremos es macho. Y ahora toca, sin más dilación, abrir esta cajita. Y para ello me valgo de este cúter que lleva casi toda una vida conmigo. No nos pongamos nerviosos. La cajita, todo viene plastificado. Aquí ya no viene nada más. Pues vamos a dejarlo de lado y nos vamos a quedar con el jugo, con lo importante. Cuidado. Bueno, esto tampoco me sirve. Bueno, pues voy a empezar con micrófono. Y ahora os voy detallando todo lo demás que hay aquí. Bueno, para empezar, es un micrófono, por lo que podéis ver, de cañón. ¿Vale? Como he dicho antes, de escopeta, cilíndrico, tipo rifle. De patrón polar supercardioide. Y te has quedado titubeando. Olvídate del trabalenguas que te acabo de soltar. Vamos a ver. Es decir, este micrófono es más sensible al sonido que viene desde la parte frontal del micro. Y es, a su vez, menos sensible a aquellos sonidos que vienen desde detrás del micrófono. Y a esto, queridos amigos, es a lo que se llama patrón polar del tipo supercardioide. Y se suele representar así. Esto que ves aquí son los diagramas polares. Hay micrófonos que tienen uno u otro patrón polar con su respectivo diagrama polar. Estos diagramas dependen de la sensibilidad que tienen los micrófonos a la hora de captar el sonido que se produce alrededor de ellos. Unos tienen más sensibilidad como este, la parte frontal, menos en la trasera. Otros tienen total sensibilidad 360 grados a la redonda, etcétera, etcétera. Entonces, en función de la sensibilidad, cómo captan el sonido, la sensibilidad que tienen en uno y otro lado, la parte frontal y demás, se dibujan estos diagramas polares. Fácil, ¿no? No es nada complicado a pesar del trabalenguas y las palabras que se utilizan muchas veces en electrónica, en tecnología, en ciberseguridad y demás. Bueno, ya sabes, de todas formas, cualquier duda aquí abajo en comentarios. Y si quieres suscribirte también, aquí tienes el botón de suscripción con la campanita al lado. Sigo con otra cuestión técnica y es que este micrófono es de condensador direccional. ¿Qué significa que sea de condensador? Hay varios tipos de micrófonos. Están los dinámicos y los de condensador, los Electret, etcétera. Los micrófonos de condensador, entre ellos, como es este que te enseño y sin entrar en detalles técnicos, son los que más se emplean en los estudios de sonido. Básicamente, sin entrar en explicaciones complejas, la ventaja de los micrófonos de condensador sobre los dinámicos es que los que son como este, tienen una respuesta de frecuencia muy uniforme y mejor capacidad para tratar los transitorios. Lo de los transitorios significa que un micrófono condensador responde mejor a los sonidos caracterizados, los transitorios, por una alta amplitud de onda, ¿vale? Cuando la amplitud de una onda es grande y que son de corta duración. Que a su vez son caracterizados en la música y en el habla, es decir, en la voz. Ahora, con esto en mente, ya entenderás por qué los que hacemos blogging y demás compramos este tipo de micrófonos. Pero con lo que te tienes que quedar es que el sonido que resulta de la grabación con este tipo de micrófonos es que es más fiel al origen. Es más limpio y claro con la fuente que emite el sonido, ¿vale? Con nuestra voz, en este caso. Bueno, y otra ventaja de los micrófonos de condensador, que no se me olvide, es que tienen menos ruido mecánico debido a sus diafragmas. Y que pesan menos. Esto les da un plus para ciertas situaciones. Ah, y que no sabes qué es el diafragma de un micrófono, que he comentado hace unos segundos. Bueno, sencillo. Es la membrana que transforma el movimiento mecánico en sonido. Así de fácil. Como ves, una vez explicados, los conceptos son sencillos de entender. Por eso a mí no me gusta limitarme a desempaquetarlo. Qué bonito por aquí, por aquí. Y listo. Me gusta que la gente aprenda. Y dirás, joder, pues ahora tengo que buscar qué es por contra un micrófono dinámico. Nada, yo te lo comento en unos segundos. Para que no te quedes con la duda. Se emplean los micrófonos dinámicos. Se emplean más en actuaciones y en situaciones donde el sonido, ¿vale? Del exterior que va a captar es fuerte o es muy alto. Es decir, situaciones en las que van a estar los micrófonos dinámicos sometidos a una mayor presión a nivel sonoro. Entonces, cuando se dan esas circunstancias es mejor optar por un micrófono dinámico. En vez de por uno del tipo condensador. Bueno, pues este es el cortavientos, que junto a esta estructura, la que he comentado al principio y que ponía fuera de la caja que era del fabricante Ricote, pues es esta estructura de aquí, ¿vale? Esta es una estructura de Ricote denominada Lire. Este tipo de estructuras, junto con esto, con el cortavientos, ayuda mucho a que el ruido del viento, los golpes, movimientos de la cámara y demás vibraciones se mitiguen y amortiguen debidamente. Evitando que se transmitan al micrófono y afecte negativamente al sonido, ¿vale? Esa es su razón de ser. Bueno, estamos hablando de un micrófono que pesa en torno, no tengo una báscula, pero pesa en torno a los 122 gramos. Y en cuanto a las dimensiones, tenemos 11,1 centímetros de alto, que sería esta altura, esta cota. Luego tenemos 6,6 centímetros de anchura, que sería esta parte de aquí, supongo que la más ancha, entiendo yo. Y 17 centímetros de profundidad. Estos serían 17 centímetros. En cuanto al panel, que sería esta parte de aquí, con los botones, bueno, pues tenemos el botón de encendido. También tenemos el botón del filtro de paso alto, que es lo que os he comentado antes, de dos etapas. Por otra parte también tenemos el botón de control de ganancia de salida. Aquí es donde conectamos uno de los extremos del cable TRS de 3,5 milímetros. Estos son los pestillos del compartimiento de la batería. Este que veis aquí y en este lado, que pinchando sobre él. Como veis, se abre el compartimiento para la batería. Y aquí tenéis el puerto de carga en formato micro USB. Y como no, en todos estos dispositivos siempre hay, siempre suele haber, que es un estándar, lo que es la zapata, para poner una cámara, con rosca de 3 octavos. Un estándar de cara a estos acoples. Sigo con el unboxing. Bueno, seguimos aquí con manuales, me quedo con él. La batería. Y dos cables. Bueno, este es para la humedad, que lo dejo por aquí. Como ya te he comentado y ahora te lo muestro, incluye un cable de salida estéreo TRS, como el que te estoy mostrando. Es desmontable, ¿vale? En ambos extremos de 3,5 milímetros. Para conectar directamente a la cámara y que se puede liberar en ambos extremos. Le di mucha importancia a este, a este hecho, porque en el modelo anterior de Rode, el Rode VideoMic Pro, sin el Plus, el cable viene insertado en el micrófono en uno de sus extremos. Es decir, esto no existe y viene insertado dentro del micrófono. Y ya he tenido alguna que otra experiencia mala al respecto con estos diseños que provocan que cuando esta parte del cable, por ejemplo, la que está insertada, se estropea debido a los posibles tirones, abusos. Su arreglo, aunque no imposible, es un quebradero de cabeza porque tendrías que abrir el dispositivo, etcétera, etcétera. Entonces, esto me gusta muchísimo más. Más cosillas. Como ves, esta es la batería recargable de iones de litio, LB1. Aunque en su ausencia y como contingencia, plan B, os recomiendo que llevéis dos pilas del tipo AA. Aunque dicen que en teoría dura el micrófono 100 horas con esta batería, no está de más siempre llevar contingencias. Entonces, con dos pilas de tipo AA, que vienen a equivaler a este tamaño, estaréis cubiertos. En caso de que esta batería se agote o falle. Y como plan C, también puedes alimentar el micrófono a través de un cable micro USB que viene incluido, como veis. ¿Vale? Formato micro, a ver si se ve bien. Micro USB. Bueno, pues esto es lo que es el sistema de carga. Esto es el sistema de batería y carga. Y bueno, lo dicho, si te ha gustado, dale un like, suscríbete, dale a la campanita. Y aquí te dejo un vídeo que seguro que te va a interesar y aquí otro. Puedes pinchar en este y luego ver este. O qué leches pinchan los dos y échales un ojo ahora mismo para aprender más y más. Hasta el próximo vídeo.